no se me echó a perder lo de la captura de la quinta se me congeló es no sé si es por lo chafona que es pero no es la primera vez que se me congelan lo triste es que se llevó toda la batalla con el enemigo que me dio como el guando el talismán este moradito para poder transportar que a todo dar aunque ya me baje el amarillo pero si me va a servir para ponerlo con los tenderos con los que venden cosas sin embargo pues lo que tuve que hacer es volver a cerrar la captura es algo que pasa en el obs una cuestión no sé si es de memoria porque cierro la eliminó la entrada que hizo y hago una nueva la carga del dispositivo la eliminó la vuelvo a cargar y reinicié la máquina pero eso no tiene nada que ver le pude emparejar los fps de salida normalmente que la entrada sea menor a la de 1080p o sea este normalmente es para 1080p pero por alguna razón se traba como que le tienes que dar menos de lo que aguanta tu capturadora pero pues eso no debería de ser pues ya nada más me estoy atreviendo a ver si me arriesgo con estos o busco otras formas le voy más al aliviarme como dice con el otro que celle daar taniquia j ay yo yo que parote te hace? entre que eleves mucho la magia y ese gorrito que te hace cargar rápido anda invisible no? no 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 que san madre que menso hasta aquí lo dejo todo salió mal por no 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 Ok.